3, 2, 1, ¡parla! 3, 2, 1, ¡parla! 3, 2, 1, ¡parla! 3, 2, 1, ¡parla! La regla de tres, no te salen las cuentas, pues empieza otra vez. No me hables de fumar, que llevo dos meses sin hacerlo y empiezo a hacerlo otra vez. Sí, pero eso no deja de ser un idiota, por eso te pierdes por la coca, hostia que se me ha ido el papel, vaya notas, a ti se te va el papel y aún así no consigues ser prota. ¿Entendiste? Es un normal, por eso sabes que a este tonto sí le puedo, te meto dentro de un vertedero con cinta de carrocero y te arranco los ojos un buitre carroñero. ¡Bien! 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 Yo lo pierdo por las líneas, lo pierdo por mi familia, mafia de Sicilia, y si veo mal no será por el ciego, es porque no tengo pasta para la envidia. Si que tienes pasta, pedazo de casta, la mafa de Sicilia no sé qué habla. Si por lo visto te he visto tu historial y pareces cerveza, solo pierdes por la malta. Por la malta, yo soy doble lúpulo, y tú en el culo tienes dos tubérculos. Oye, yo desayuno gorda, mi trozo está rellenito y me toca cenar gordas. ¡Bien! 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 ¡Chuuu! ¡Bien! Mal tabacos. ¡Derecha, Fico! ¡Cómo me he visto en mi idea? Si no nos has curado, no tienes idea. Derecha, Fico, izquierdo a Mike Henke. Jurado, en tres, dos, uno. ¡Réplica de nuevo! Y el tiempo me ha dado pereza como para levantarse al follar tu miembro. Oye, método en mi siervo, esto no es una nacional, es una batalla que me pilla un poco lejos. Me subo a la polla todo este evento, porque yo no vengo aquí a mostrar mi talento. Joder, el míster no me ha dado el tiempo, parece el descuento porque ya estabas muerto. Óyeme, con la ganga, esta barbilla si quieres te bajo el tanga. El descuento nunca se está muerto, si quieres pasear y ni estás por las calles de Holanda. Yo no entiendo a este primo, si no sabes dónde está, que alguien le guíe, coño, está perdido. Me utilizas palabras como un latino y ya estás en las puertas de los casinos. Claramente, claramente, tengo que cobrarlo, porque el sueldo entonces sí me va pa' largo. Cada ciego necesita a su perrito, pero cada perrito necesita a alguien para adiestrarlo. No déjate ser tan malo, quiero que cobrarlo, por favor, es mi regalo. Ese es tu reclamo, si he intentado buscar tu casa y la he encontrado en la cola del paro. ¡Tiempo! ¡Chau! 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 ¿Y quién va, Kenque? ¡Tres, dos, uno! ¡Chau! ¡Pico pasa a la siguiente ronda a tres a dos, ruido para Kenque! ¡Ch ¡Chau!